Me rodeo de la luz blanca del Espíritu, y sólo lo bueno entra en mi ahora. Me rodeo de la luz blanca del Espíritu, y sólo lo bueno entra en mi ahora. Me rodeo de la luz blanca del Espíritu, y sólo lo bueno entra en mi ahora. Me rodeo de la luz blanca del Espíritu y sólo lo bueno entra en mi ahora.